¡Belie, Belie! ¡Belie, Belie! ¡Belie, Belie! ¡Belie, Belie! ¡Belie, Belie, Belie! ¡Belie, Belie, Belie, Belie! ¡Bravo! ¿Cómo están? Hay mucha gente, Belie, muchos amigos que andan aquí paseando con toda la familia en esta fiesta hispana donde vienen muchos amigos de muchos países, ¿verdad que sí? ¿A poco son tus amigos, Belie? Claro, todos somos amigos, ¿verdad que sí? Nosotros somos el show de Beli y... ¡Beto! A ver, otra vez, pero que se escuche más padre. A ver, el show de Beli y... ¡Beto! Y en Monterrey, de donde somos nosotros, es mejor conocido como el cabecita de melón. ¡Ay, ya vas a empezar, chiquilla! Cabecita de melón, ¿verdad que sí tiene cabecita de melón? Siempre es lo mismo, mejor yo no te digo de qué tienes cabecita, ¿eh? No, mejor no. Mejor te díganles a los niños, ¿cómo nos pueden ver aquí en Houston? ¡Ah, pues por la tele, Beli! ¡Claro, por la tele, pero en cuál canal! ¡No saben! ¿Sí saben? Sí, mira, por Comcast, en el 325. Ajá. ¿Sí sabían o no? Sí. ¿Y también por televisión abierta, chiquillas? Sí, por Multimedios Houston. Por el 43.1. Los martes, los jueves y los sábados a las 3 de la tarde. ¿Quién nos ve? A ver, levanten la mano a los que nos ven en la tele acá en Houston. ¡Ay, pues que es un honor, un aplauso fuerte para todos ustedes! Entonces conocen al Beto que se porta muy mal. ¡Ay, Beli! Siempre tienes que estarla regando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que ellos quieren saber eso? Ustedes ven en la tele, ¿verdad que sí? Pero no, yo no estoy llorando, Beli. Eh, no chille. No es cierto, siempre dices lo mismo. No chille. Díganle a todos, ¿quiere llorar? No, no estoy llorando. ¡No estoy llorando! ¡Feliz! Ya me voy a ir, ¿eh? Ay, no se chillón. ¿Quieren que se vaya? Beli, es que yo quiero jugar. Yo me quiero divertir, no que estés diciendo cosas malas. Beli, entonces no voy a decir cosas malas. Yo solamente quería saber si te veían en la tele, que eres bien chiflado, bien desobediente. Otra vez. Ah, perdón, ya no voy a decir nada. Beli, tú me dijiste que si me portaba bien, me ibas a ir a comprar muchas cosas. Bueno, pues que se porte bien, ¿verdad que sí? Oye, ¿y quieres jugar entonces con los niños de acá de Houston? ¿Juego o no juego? ¿Pues lo que diga el público? A mí se me hace que me voy a quedar aquí con una chiquilla en una casa. Ay, sí, mira, mira, tú y tú. ¿Por qué no se te voy a dejar? Me dan de comer muy bien. Me quieren mucho. No me dicen cosas feas. No me regañan. Se me hace que te dejo. Ay, chis, chis, mira, mira, tú. ¿Crees que yo te voy a dejar así nomás? Porque sí, Beto, si eres un niño. ¿Qué importa? Yo ya soy grande, Beli. ¿Quién me quiere llevar a su casa? No les conviene. En la noche se moja la casa. Ay, Beli. ¿Pero, en serio? Ya sabes que traigo algo que no me deja que me moje. Ah, sí, es que Beto todavía usa calzóncito entrenador. No, 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 no. ¿A qué sí usas calzóncito entrenador de Buzz Lightyear? Beli, nomás el Buzz Lightyear, pero lo demás no. ¿A qué sí usas? ¿A verdad que sí? Es por si la duda. De repente hace frío y no vaya a hacer. Pero mejor vamos a jugar con ellos, Beli. ¿Quieres jugar? Sí. A ver, levante la mano a todos los que quieren jugar. Híjole, que me huele. ¿A qué no? No huele feo, ¿verdad que no? Aquí al lado como que comieron... ¿Qué comiste, Beli? ¿Traía cebolla? Ay, no es cierto. Qué feo, Beli. De repente se puede poner uno desodorante. Mira, vamos a jugar a una canción que a mí me gusta mucho, que yo la jugaba cuando yo estaba chiquita. Ay, ¿a poco te acuerdas? No me digas, no me digas. No me acuerdo. ¿Cuál es? Hay una canción que se llama El Arca de Noé. ¿La conocen? Ay, Beli. ¿A poco la conocen? Sí. Hay muchos animalitos. Sí, porque dice así. Están los cocodrilos y el orangután. A ver. Dos pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos micos. Pero ¿qué cantan, Beli? Pues es que sí se la saben, ¿verdad? Pero no la cantaron. A ver, ¿y quién lo va a cantar más fuerte? ¿Las niñas o los niños? No se escuchó. A ver, ¿las niñas o los niños?